Hola a todos, mi nombre es Jav, chef instructor acá en el 8000 y hoy les voy a enseñar a hacer mafruza. Mafruza, la palabra traducida significa aplastado, pero la verdad es una receta muy rica para hacer en este invierno. Los ingredientes son cebolla, tomate y zapallo italiano. Lo que hacemos es los colocamos en una bandeja para el horno, le echamos un poquito de agua. El agua tiene la función de hacer de que no se nos quemen las verduras en el horno, entonces la tapamos con un poco de papel a lusa. Y vamos al horno de 30 a 40 minutos para que se cocinen las verduras, así que nos vemos en un ratito. Después de una hora y media en el horno, a 200 grados, sí, se demoraron un poco más porque tenían un mayor tamaño, se ven así. Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos tomando las verduras y las vamos cortando, no tiene que ser perfecto. Vamos cortando el tomate. Bueno, cuando sale del horno, esperen un poquito para que se enfríe. Acá ya está más temperatura, más normal, por eso yo puedo manipularlo. Y aprovechen todos estos jugos. Entonces vamos con la cebolla. Como les mencionaba, esto no tiene que ser perfecto. Lo importante es que lo vayamos cortando como a ustedes les guste. Si les gusta más chiquitito, de mayor tamaño, no hay problema. Una vez que tenemos lista la mezcla, acá como pueden ver, lo que hacemos es echar un poco de sal y abundante aceite de oliva. Entonces vamos mezclando. Y listo. Montamos en el plato. Y listo. Y listo. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otra semana.